... Hola, muy buenas tardes. 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Y para fomentar la lectura, sobre todo, y para celebrar este Día del Ayuntamiento, pues ha realizado diferentes actividades, o mejor dicho, una actividad en concreto que se llama Relatos Cortos, concurso de Relatos Cortos. Para que nos hable de ello y de sus bases, pues está con nosotros María Rosario Rincón. Ella es técnico de Cultura del Ayuntamiento del Corón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Relatos Cortos no es el primer año que se celebra este concurso y se va a celebrar también conmemoración del Día Internacional del Libro. Sí, hace años que se realizó esta actividad, pero ya hace bastantes años, ¿no? Y la participación, pues, se hizo concretamente en el colegio. Pero realmente este año, con todo el problema, la problemática que hay, pues queríamos celebrar como todos los años el Día del Libro. El año pasado fue mediante un cuenta-cuento, mediante un vídeo, para que llegara la población a través de las redes sociales y la televisión local. Y este año hay un poco de más amplitud, pero también la gente es muy reacia a la participación. Se ve que todavía hay pánico a la hora de coger y participar y estar en los sitios con otras personas. Entonces, lo que planteamos es hacer un concurso, un concurso donde la gente pudiera desarrollar también su creatividad a la hora de expresarse verbalmente, escribiendo. Y nos planteamos hacerlo de una forma organizada. Entonces, planteamos esta idea en el colegio, en el instituto y en el centro de adultos. Y hemos puesto tres categorías. Tres categorías, la A, que es de 10 a 12 años, la categoría B, que es de 13 a 16, y a partir de 17, que ya entraría todas las personas que tengan esa edad, ya pertenezcan a un centro educativo o personalmente que les guste escribir y que nos quieran contar esa experiencia del coronil, mi primer recuerdo contigo, que es lo que queremos traer también un poco, esa historia, esa historia que se puede recopilar a través también de la memoria de las personas. Es decir, que el tema de los relatos no es libre, sino que tiene que ir conforme al coronil, ¿no? Hablando del coronil. Sí, va porque también va unido al día del coronil, porque el día del coronil es el día 25, el día del libro internacional del libro es el día 23 y el día de nuestro pueblo, de nuestra localidad, de nuestro coronil, es el día 25, el próximo domingo. Bueno, pues la entrega de relatos, ¿dónde deben hacerse?, ¿dónde deben dirigirse? ¿Y hasta cuándo tienen de plazo para presentar los relatos? Bien, el plazo, en un principio pensamos en el día 23, para finalizar esa recogida, esa recopilación de relatos cortos, pero vimos que el tiempo se nos echaba un poco encima con el tema de la Semana Santa y ampliamos. Entonces, toda la persona que quiera participar, pues puede hacerlo hasta el día 30 de abril de este mes. Los relatos, pues tienen también la temática, como ya he dicho, se titula El coronil, mi primer recuerdo contigo, es decir, que todo tiene que estar relacionado con nuestro pueblo. Tiene que tener un número de páginas, son cuatro páginas, escritas con área, lía, una tipografía, un número concreto, que todo está en las bases. ¿Tiene que tener como máximo cuatro páginas o es casi obligatorio que tenga cuatro páginas? Tiene que tener entre dos y cuatro páginas, pero dos, si son menos de dos, no puede entrar dentro del concurso, de dos a cuatro, porque pensábamos que un relato corto tampoco es para escribir un libro, ya nos gustaría que hubiera muchas personas como para hacerlo, ¿no? ¿Se puede presentar más de un relato, una misma persona? Sí, no se ha puesto número ninguno, pues la persona que quiera escribir. Y luego también alguna pregunta que nos han hecho, gente adulta, ¿no? Decía, bueno, y el relato que tiene que ser, si yo lo escribo y soy de adulto, que tengo que escribir un relato adulto, dirigido a dos adultos, no. Cada persona puede escribir a las personas que quiera o de la forma que quiera. O sea, si quiere hacer algo más, un relato infantil, pues puede hacerlo perfectamente, siempre y cuando entre dentro de la temática. ¿Los premios cuáles son? Los premios son la categoría A, que ya he dicho, de 10 a 12 años. Pues tiene, voy a ir directamente a las bases, porque me gusta que tenéis las delante, para no equivocarme ni mucho menos. A ellos, como son pequeños, pues hemos decidido regalarles un lote de libros para que tengan la oportunidad de leer y seguir ampliando esa creatividad que tiene. En la categoría B, que ya de 13 a 16 años, pues hay un premio de 100 euros en metálico. Y en la categoría C, a partir de 17 años, pues también en metálico, 150 euros. A cada categoría, a cada ganador, también se le va a entregar un libro, que es un libro de aventura, La vida sin fin, que ya se ha trabajado, se ha presentado aquí en el pueblo, porque es de alguien que vive en la localidad. Es un libro de aventura para jóvenes, y es de Jorge Gómez. Jorge González Espósito, realmente, como se llama, el autor. Entonces, pues también a cada uno, a cada ganador, pues le vamos a entregar el libro para que también conozcan de cómo personas que tenemos aquí, viviendo en nuestro pueblo, pues tienen ese don, esa facilidad de escribir y contarnos cosas que nos meten en un mundo totalmente distinto. Bueno, esa es una de las actividades que organiza el ayuntamiento. También el instituto, el primero y segundo de la ESO, se han querido sumar con otra actividad que en este día de celebración del 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro. ¿Qué es lo que va a ser el instituto? Bueno, el instituto, nosotros desde el ayuntamiento se le ha dado también en las redes sociales publicidad a lo que están haciendo. Descubre Aventura se titula la actividad y ellos han hecho unas pegatinas que van a colocarlas por todos lados, por las plazas, incluso en sitios muy cercanos que tengamos en el día a día en el pueblo. Y cuando veamos la pegatina podemos coger el móvil, escanear el código y una vez que se escanea, pues automáticamente tenemos acceso al libro que corresponda. La verdad que yo cuando vi la iniciativa esta me pareció muy, muy interesante porque vamos a tener en cada rincón de nuestro pueblo la oportunidad de ver un libro y leerlo. Bueno, pues volviendo a lo que decías antes que el día 25, ese cumpleaños, el coronil, ese aniversario del coronil, también se va a celebrar otra de las actividades que es el segundo año quizás que se celebra, que es fotografiar desde el Castillo de la Villa pues a aquellas personas que quieran y puedan visitarlo, además de poder conocer el inicio del coronil, ¿no? Sí, también esta es una actividad que hemos hecho a lo largo de algunos años pero enfocado siempre a los jóvenes, no esta concreta porque era una gincana y se hacía mediante un juego, los jóvenes del instituto pues recorrían todo el pueblo y van conociendo, según por las pistas que iban indicándose, iban conociendo lo que es los lugares emblemáticos de nuestro pueblo. También este año pues no podemos hacerlo por el motivo que tenemos que es que esto ha todo muy reducido y hemos decidido pues dar a conocer el coronil desde justo su partida que fue el Castillo, ¿no? Las puertas porque el Castillo por la zona de la parte baja pues está abierta siempre, podemos pasar tranquilamente, sin embargo, la parte alta siempre está cerrada por seguridad porque hubo una serie de problemas y hubo que cerrar y el domingo se va a mantener abiertas las puertas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche con también así lo pueden visitar cualquiera a esa hora pues estará abierta, podrán visitar las partes de arriba, podrán echar fotografías que además se captan unas imágenes increíbles desde la zona más alta y por otro lado también de 12 a 2 de la tarde hay un horario de visita guiada eso sí, hay que coger la cita que hay un número de WhatsApp y puedes coger y puedes pedir la cita ya de hecho ya tenemos inscripciones y se va a contar un poco la historia del pueblo el por qué surge el pueblo por qué el castillo tan importante y luego a raíz de ahí por qué tenemos el pueblo como lo tenemos hasta el día de hoy. Pues no sé si quieres añadir algo más de alguna de estas actividades. Bueno, pues decir también que por ejemplo con el día del libro en la escuela municipal infantil también la está trabajando porque es algo que lo hacen educativamente tanto el centro de adultos también pero bueno lo que es la la escuela infantil ellos han cogido han pedido colaboración a los padres le han pedido que cuenten los padres un cuento grabado con un vídeo y el día del día 23 pues lo cogerán y lo pondrán a los niños allí en cada clase en cada aula también son cosas que se trabajan muchísimo todo para fomentar la lectura para que todo el mundo tanto pequeños como jóvenes y adultos se vuelva a la práctica de la lectura y que bueno te lleva ya te digo te lleva el libro a muchísimos sitios donde no podemos visitar y también pues lugares mágicos que muchas veces tú dices ojalá estuviera ahí o lugares con encanto la verdad pues intentamos que siempre potenciar eso las lecturas y animar a todo el mundo a la participación si tiene también las facultades de escribir pues animamos a que escriba su relato nos lo envíe nos lo envíe por correo electrónico también aquí puede traerlo perfectamente todo está en las bases las bases están en las bases en las redes sociales y o puede venir a la Casa de la Cultura y preguntar y nosotros le damos la información intentando por supuesto para que participe el máximo posible de personas conmigo chao conmigo chao como chao ?